Por eso, porque es la Feria del Libro y porque hizo posible también la feria que hoy Marco Flecha, un narrador paraguayo de nacimiento y de opción, pero que hoy vive en Sevilla desde hace muchos años, está aquí con nosotros para charlar. ¿Cómo andas, Marco? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Súper, súper. Bueno, con Marco nos conocimos, voy a contar una infidencia, porque ya, qué sé yo, que se sepa, que se sepa, Marco, que se sepa. Bueno, nos conocimos en un festival internacional de narración en Buenos Aires hace casi 10 años y de ahí se empezaron a tejer redes de trabajo donde, bueno, los narradores circulan, viajan en función también de esa cosa que se da media zarosa, de que hay gente que te escucha, le gusta lo que haces, te propone. Bueno, vos venís de Paraguay. Sí, bueno, ahora mismo vengo de Paraguay. Bueno, en realidad vengo de Tucumán. Para ser sinceros. Sí, pero llegué, sí, sí, vengo de Paraguay. Bueno, vengo de Paraguay es un decir, porque en realidad estuve de Sevilla a Paraguay, luego Lima unos días, volví a Paraguay, agarré un vuelo a Tucumán con escala en Buenos Aires y ayer llegué en colectivo a La Rioja. Bueno, Marco Flecha, además de narrador oral, es colegas, periodistas, comunicador social. A mí me interesa mucho saber cómo empieza esto de contar historias. Él va a estar contando dos espectáculos diferentes en la Feria del Libro, ya vamos a contar bien los horarios, y vas a estar en Los Molinos el lunes. Y también hay un libro precioso que va a presentar, que ahí lo muestro, que se llama Ojos de Postal. Ajá. Este, un libro diseñado por Diego Aballone que está preciosísimo. Bueno, muy creativo todo, Maya, como verás. Estamos rodeadas de gente creativa. Bueno, contanos, Marco, eso. ¿Cómo empezás a contar y cómo incide Paraguay en tu decisión de relatar? Bueno, yo empiezo con el teatro popular en comunidades campesinas y allí en Paraguay está el movimiento del Festival Nacional de Teatro Juvenil, que es teatro aficionado con jóvenes de todo el país. Una vez que cae la dictadura en el 89, bueno, fue la última y la más larga de Latinoamérica. Y bueno, eso digamos que fue lo que fue abonando un poco, pero yo en realidad esto de contar historias, yo soy de un pueblo muy pequeño, en el norte del departamento de San Pedro, y de ahí, bueno, se escuchaban historias, muchas historias siempre, mis abuelos. Y ustedes saben que Paraguay nosotros tenemos la cuestión esta del bilingüismo. Entonces, muchas historias, el guaraní es una lengua eminentemente oral, y entonces somos muy de contar y de escuchar historias. Pero digamos que profesionalmente llevo por lo menos 20 años contando, y aunque vivo ya hace 17 años en Sevilla, me gusta mucho contar las historias. No solo las de Paraguay, sino la región también, ¿verdad? Porque en el mundo entero de Paraguay. El otro día estuve una semana en Perú, en Lima, y nadie sabe realmente de Paraguay. Ustedes saben algo porque somos países vecinos. Eso te quería preguntar, ¿qué llama la atención de esas historias y de esos cuentos que contas? A la gente le sorprende mucho que yo meta, por ejemplo, las historias, siempre alguito de guaraní, ¿verdad? No para contar la historia en guaraní, sino para que la gente tenga una idea de a qué suena el guaraní. Y bueno, suelo ser, por lo menos cuando cuento para adultos, suelo explicarle cosas a la gente que a lo mejor no tienen ni idea. Por ejemplo, si nos pudieras decir una expresión que decís en guaraní, y que si vivís en Paraguay lo tenés, no sé, te agarraste la puerta, pateaste la cama con el dedo gordo del pie. ¿Qué decís? ¿Cuál es la expresión? Es una palabra muy profunda y muy... Es una puteada. Sí, una puteada ñaracope guaré es como una cosa muy fuerte, ¿no? Ajá. A ver, repétila. Añaracope guaré. Ñaracope guaré. Sí. Ondera core, también puede ser. Bueno, es un insulto muy fuerte, ¿no? Que normalmente uno no le dice a un amigo, bueno, puede ser también, ¿verdad? Pero es como que una rabia con uno mismo, ¿verdad? La mayor expresión de la furia en una palabrota gigantesca. También decías algo muy hermoso anoche, que la frase era, cuanto más extensa, cuanto más vocales tiene una palabra, más... ¿Cómo es? Eso es muy paraguayo y además lo trasladamos al español. Sobre todo cuando se traslada muchas de las formas de hablar el guaraní al español, que es, cuanto más vocales tiene una expresión, es o más lejos, o más cerca, o más grande. ¿Cómo sería? O sea, si es grande, por ejemplo, es grande. No, eso es muy grande. O sea, eso es muy alto. ¿Dónde está? Allá. Entonces, cuanto más vocales se le adjunta, es más largo. O sea, la unidad de medida son las vocales... No hace falta decir muy largo, es decir, largo es que es larguísimo. A veces te sale como un poco cordobesa, que ahí te va la... La riojanidad se me va, la riojanía. Cuando vos elegís, por ejemplo, vas a contar cuentos para... También cuenta cuentos para adultos, Marco, pero vino a la rioja, va a estar contando cuentos para las infancias. Uno es de fábulas, otro es cuentos reunidos. ¿Cuáles son, digamos, cómo seleccionás, por ejemplo, el de fábulas? ¿Qué elegís contar? A mí me gusta mucho porque, bueno, las fábulas dejaron mucho de contarse. Ahora también con el tema del libro y con todas las posibilidades que tiene el libro y con todos los nuevos lenguajes y todo eso, es como que se dejaron un poco del lado las fábulas. Y a mí me parece que las fábulas tienen una potencia brutal para hablar un poco, por ejemplo, de solidaridad y todo eso, pero de una manera muy loca y muy divertida, porque las fábulas tienen esta característica de que tienen mucha acción. Y a mí me parece que, más allá de la cuestión pedagógica, contar historias, o sea, fundamentalmente lo primero, lo que yo quiero es que los chicos y las chicas disfruten. Después ya, si hay que sacarle a eso una ideología o una, ¿cómo se llama?, una metáfora o lo que fuera, eso ya viene después, ¿no? ¿verdad? Por eso nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en colegio. Entonces, yo les cuento el cuento, pero los que tienen que trabajar después con eso son las maestras, ¿no?, o los maestros. Entonces, a mí me gusta mucho por eso la fábula. Y yo cuento, en Endefaula cuento muchas fábulas, por ejemplo, de las antiguas, que se le supone a Esopo, pero luego hay un montón de... es un filón. Y antes se contaban mucho y ahora como que no... como que se sacaron muchas de esas fábulas del sistema educativo, incluso. Pero cuando uno empieza a contar, ahí vos te das cuenta de que... Porque ves la reacción de los niños, las niñas y... Por ejemplo, ¿cómo reaccionan cuando contas...? ¿Nos podés, no sé, resumir algo cortito de alguna historia que genere...? No, yo por ejemplo cuento mucho una de la... del León y el ratón, que es una fábula muy famosa, ¿verdad? Que es un ratón... lo que pasa es que yo le pongo también mucho contexto, porque esto es lo interesante de los cuentos, ¿no? Que uno le pone su impronta y yo hago una readaptación de todo eso y veo cómo funciona. Las reacciones de los niños es que participan. Participan, se pelean, empatizan con un personaje, siempre con el más chiquito, obviamente, ¿verdad? Por una cuestión de... porque son chiquitos ellos también, ¿verdad? Entonces, eso. Y ese cuento por un momento funciona muy bien. Vos sabés que, Maya, en... bueno, en Paraguay también, de hecho lo venís haciendo hace mucho tiempo, esto de la narración oral como una estrategia también de promoción, de animación de la lectura. En España se hace mucho, hay bibliotecas con salas específicas para eso. A mí eso me alucina en Europa, que haya esa movida de contar relatos orales. Y, bueno, ustedes tienen en España, vos con tu compañera, tienen la cháchara, que es... Contanos un poco eso, cómo se mueven ahí. La cháchara sería como una entidad que los agrupa para... Sí, sí. Bueno, la cháchara somos Ángeles Fernández y yo, mi compañera, y nos dedicamos sobre todo al tema de animación a la lectura, porque allí es verdad que tenemos la ventaja. Todos trabajamos casi con libros, porque, bueno, ese es un poco el objetivo, acercar los libros a los niños, a las niñas. Entonces nosotros hacemos de mediadores. Y trabajamos mucho en bibliotecas públicas, en colegios, con libros objetos, libros álbums, libros desplegables. A veces contamos sin libro, pero al final mostramos los libros. Hay como muchas estrategias que uno va descubriendo en esto de contar historias, ¿verdad? Y porque nosotros creemos que cuando trabajamos, una biblioteca tiene que ser abierta. O sea, los niños tienen que tocar los libros, enseñarles a que no rompan, ¿verdad? Pero es la única manera. Tampoco es tan grave, ¿verdad? El libro abierto, el contacto con el libro, ¿verdad? Es la manera de que ellos relacionen el libro con algo gustoso, gozoso, y entonces ahí nosotros también entramos con el tema de los cuentos, las fábulas, las historias. ¿Y notas diferencia en esa recepción de los cuentos, de las fábulas, entre los niños de España, por ejemplo, de Europa, y los argentinos, los paraguayos, los de América Latina? ¿En qué cambian esas infancias? Cambian mucho porque yo creo que tiene que ver también con el tema de la ciudad y el campo. Claro. Allí las diferencias de la ciudad y el campo casi están borradas en términos de... de lo que yo puedo conseguir en la ciudad, lo puedo conseguir en el campo. Por decirte, internet, libros y todo eso. Y aquí todavía hay esa diferencia. En Europa, decís eso. En Europa. No hay diferencia casi. ¿Eso sería? No. A lo... Acceder a ciertas cosas... Exacto. ...se igualó bastante. Pero en nuestros países todavía no. Y todavía la capacidad de escucha de nuestros niños y nuestras niñas en el campo, por ejemplo, o en una ciudad pequeña es muy diferente, por ejemplo. Por decirte a Buenos Aires y a un colegio, por ejemplo, de Buenos Aires, un colegio, por ejemplo, de Pago, se nota mucho la diferencia. Aquí hay todavía esta cosa de la capacidad de escucha, de cierto respeto al escuchar. Por ejemplo, yo en Paraguay y en las comunidades rurales, o sea, no vuelan ni una mosca. O sea, los niños están ahí. Aparte que no hay ese ruido externo y todo eso. Y eso que están todos ya con los celulares. Ahí sí que no hay diferencia de países ni de ruralidad. Todo el mundo está con el celular y los jueguitos y todo eso. Y entramos nosotros con esto que no tiene nada que ver con eso y todavía esa capacidad de asombro existe. Y eso, por eso también seguimos haciendo estas cosas. Claro, claro. Y en España, por ejemplo, hay una demanda. A mí me impresiona eso, me impresiona muy bien, que haya una demanda de esos animadores. O sea, hay un recorrido, hay una fuente de trabajo, básicamente, ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá de toda la dedicación que... Nosotros trabajamos, o sea, vivimos. Yo literalmente vivo del cuento. Bueno, también el tema de contar historias, hago podcast y todas esas cosas. Pero fundamentalmente vivo de contar historias. Y sobre todo en esos espacios. Las bibliotecas públicas todas tienen una programación. O sea, algunas tienen mensualmente, como la que nosotros trabajamos por Mandos Hermanos, donde estuviste haciendo tu espectáculo. Cada martes ahí hay funciones de cuentos para público infantil y cada dos meses más o menos para público adulto. Entonces hay mucha... Y en verano te llaman también, los pequeños ayuntamientos. Entonces todos tienen su... O sea, digamos que el oficio de cuentacuento está bastante demandado. Claro. Siempre nos quejamos igual. Queremos más, contar más, que haya más espacios para contar. Pero sí, está como institucionalizado, por un lado. Y eso me parece interesante también. Bueno, y en la Argentina, a pesar de que no está institucionalizado, creo yo, bueno, nosotros nos conocimos en un festival internacional que organizó gente de Buenos Aires y que juntó justamente narradores, artistas de distintas partes del mundo, digamos, ¿no? Porque había de España, había de Paraguay, había de La Rioja, del interior profundo, podríamos decir, que no es común. Bueno, recordamos que Marco Flecha, estamos dialogando con él, que es un narrador paraguayo sevillano, le digo yo, porque nació en Paraguay, vivió muchísimos años, pero hace bastante que vive en Sevilla. Y bueno, y ahí andas rotando por América Latina, viene todos los años. Va a estar presentando un espectáculo que se llama De Fábula, el sábado, May, a las... El sábado 6 de julio, a las 19 horas, en la Feria del Libro. Ahí está Flyers. En la... justamente en lo que es la Casa de la Cultura, ¿no? Donde está el patio de la Casa de Cultura, que es techado, eso a las 7 de la tarde. Pero ese mismo día, a las 3 de la tarde, va a estar presentando este librito que se llama Ojos de Postal, a las 3 de la tarde, en la sala fecha, y después lo tienen de nuevo, el domingo a las 19 horas, con Girando Cuentos, también en el patio cultural. Y por último, nos vamos al interior, porque queremos ser federales. Nos vamos, nos vamos, digo yo, pero bueno, porque claramente lo acompaño a Marcos. En compañía, claro. Va a estar, literalmente Marcos, no te vas a librar de mí. Nos vamos a... va a estar Marcos en Los Molinos, en la biblioteca, a las 4 de la tarde, el lunes 8 de julio. Así que no va a tener descanso este muchacho. A contar... A contar cuentos en capital, en el interior, en distintos horarios. Si tenemos tiempo, la idea es generar una función de cuentos para adultos, porque también hace cuentos para adultos. Pero bueno, no sabemos si llegamos humanamente, físicamente, el tiempo es finito. Gracias, Marcos Flecha, por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, y bueno, nos vemos en la Feria del Libro. Muchas gracias, Marcos.